Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Aplausos para el Señor también, aplausos para el Señor, que rico que está aquí, descubriendo esto en Venezuela. Y ven al próximo.